Bueno, es que tú ya te acostumbraste a tu casota, pero acuérdate de nuestra casita en el rancho. Estaba chiquita, pero estaba bonita, le cabían un montón de cosas. No, Valentina, no me quiero acordar de eso. Afortunadamente, ahora soy la hija de un millonario y vivo como siempre, debí vivir, llena de lujos. Qué bueno, Nora. Para mí los lujos son vanidad. No los necesito. Vieras lo tranquila que estoy aquí. Es que siempre te has conformado con poco. Pero yo ya no aguanto estar en este cuchitril. Vamos a cenar a un buen lugar. Ay, Cito, no puedo. No puedo gastar de más, ya te dije que tengo que ahorrar. Ay, Valentina, no vas a gastar, yo te invito. Mira, tengo la nueva tarjeta a mi nombre que me dio mi papá. Ah, ¿qué tal? Ay, ya no seas aguada, se ve que andas muriéndote de hambre. Vamos. Te amo. ¿Señorita Patricia? Sí, Arcadio. Investigué al señor Nicolás como usted me lo pidió. ¿Y qué pudiste averiguar? Que no tiene antecedentes penales, trabaja como chofer autoempleado, no tiene familia y vive solo. Estos son sus datos, ¿quiere que lo localice? No, así está bien, Arcadio, gracias. Solo recuerda que necesito tu absoluta discreción. Seguro, con su permiso. Sí que aquí podría localizar al papá de Ricardo. Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo para vestir de blanco este nuevo amor. Y te busqué y te encontré y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí. Por eso voy a dejarte andar por mi corazón, por eso voy a entregarte todo lo que soy. Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abrigue el corazón Hola, ma. Hola, mijo. ¿Por acá? Mira. Ya están tus molletes con chorizo. Gracias. Me voy a comer un plátano primero. ¿Qué te pasó? Dime, digas, no fue un buen día. Mamá, a ver, ¿qué te pasó, mijito? Pues el idiota de tu hijo consentido me sacó de mis casillas Y esta vez pues no me aguanté Y le di sus buenos trancasos Y bueno, él me dio a mí. ¿Pero por qué te peleaste con tu hermano de nuevo, Héctor? ¿En dónde? Pues ahí en la oficina de Elena. El muy desgraciado la estaba abrazando Y le reclamé y me dijo una bola de babosadas Y pues no me quedó de otra más que ponerlo en su lugar. Ay, pero mira, ¿ves, ves? Ya te lo he dicho mil veces, mi amor. Es que no debes de ir al trabajo de tu hermano a molestarlo. Pues, ¿cómo? Si es que siempre te pones a su lado, ma, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea... Pero es que tú vas a su trabajo, mi amor. Pues ya no es su trabajo porque Elena Perdió el taller. Ay, ¿cómo la ves? ¿Cómo? Pues sí te digo... Consumieron las deudas y pues... Mira, yo me siento bien inútil porque yo no tengo para ayudarla. No tenemos. ¿Con qué la ayudo? No, no. Nada más espero que esa Yolanda no le esté poniendo más trampas. Pues parece que la bronca fue con otra persona, un tipo que vende ropa por internet. Qué barbaridad, hombre. Pobre Elena. Lo bueno es que es bien inteligente y estoy segura que va a salir adelante, ¿eh? ¿Tú crees, ma? Claro, mi amor, claro. Y además, ahorita para eso tiene a tu hermano que está preparado y la puede ayudar a salir adelante. Aunque tú no lo creas. ¿Por qué me marcas a mi celular, Orián? Leonardo, tenemos un problema y no es uno chico, ¿eh? A ver, ¿qué puede ser tan grave? Escuché a Elena decirle a Majo que sospechan que alguien dentro del taller es cómplice de Rocío. Pues no tiene nada en contra de nosotros. Pero es que con lo que sucedió, no dudo que pronto se van a poner a investigar a fondo. A ver, ¿por qué no te tranquilices, ¿eh? ¿Por qué Elena no va a parar este encontrario culpable de todo esto? De eso estoy seguro. A ver, a ver, a ver, bájale dos rayitas a tu paranoia y tu histeria. Pierde cuidado, quédate tranquilo, no va a pasar nada. ¿Estás seguro? Claro. A mí no me va a pasar nada. En cambio, a teoría, él sí te va a cagar el payaso. Gracias, mamá. Hijo, es que ya ni te acabaste los molletes tanto que te gustan. Se me quitó el hambre. Es que por más que intento explicarte, siempre le vas a dar la razón a Leonardo y así no se puede, mamá. Pero es que, mi hijo... A ver, me voy a salir a caminar, a despejar y ahorita vengo, ¿sí? ¿Qué traes, hermanita? Camila. No, nada. Nada, no tengo nada. Quiero estar sola. Por favor, déjame. Quiero estar sola. ¿Se puede saber qué te pasa? Perdona, Enrique. Es que últimamente estoy con los nervios de punta. ¿Y eso como por qué? Pues, ¿por qué va a ser? Tengo el miedo enorme de que don Guillermo se entere todo lo que hemos estado haciendo con su empresa. Por favor, relájate. No va a pasar nada. Si eres lo suficientemente inteligente como creo que eres, ¿todo va a seguir saliendo a pedir de boca? ¿Eh? ¿Y si don Guillermo se pone a revisar los movimientos de la empresa? O peor aún, ¿y si alguien me pide una auditoría y le informa lo que está pasando? Dios mío, no quiero ni pensar. Pues, no lo pienso. La única manera en que Guillermo podría enterarse de lo que estamos haciendo es si uno de nosotros abre la boca. Y estoy seguro de que yo no voy a decir nada al respecto. ¿Y tú? Hasta ahora todo lo has hecho. ¿Eh? No lo rines. Me gustaría poder calmarme, pero es que... Tranquila. Tranquila, respira. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Ah? Mami. Mami necesita el medicamento para sobrevivir. Solo te tiene a ti. Confía en mí. No, 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 no. ¡Sangre! No, perdón, Mina. No me veas así. No llores, tía Cam. No me gusta verte así. Ay, por lo que más quieras, menita, no crezcas nunca. ¿Por qué? Porque el mundo de los adultos es horrible. Es muy cruel. No entiendo. ¿Los niños quieren crecer y los adultos quieren ser niños? Ojalá siempre nos quedáramos como niños, sin tener que sufrir por amor. ¿Por eso nunca quieres que crezca? ¿Para que nunca me enamore? Sí. Nunca te enamores, Mina. Los hombres lastiman. Todos, tarde o temprano, te acaban rompiendo el corazón en mil cachitos. Tranquila, tía Cam. Pobre Ricardo. Hijo de un vil chofer. Un chofer que acabó con el amor entre mis papás. y arruinó mi infancia. Lo siento mucho, Ricardo, pero no me interesa para nada volver a ver a ese señor. Me encantas. Siempre has sabido cómo hacerme sentir mujer. ¿No sabes cómo añoro esas tardes de pasión cuando éramos jóvenes? Fueron momentos muy agradables. ¿Solo agradables? Bueno, confieso que me la pasaba muy bien. Nos la pasábamos muy bien hasta que Estela y Adelaida se interpusieron entre nosotros. De verdad, vas a volver a tocar el tema. No me interesa romper este momento. Yo creo que es mejor que me vaya. No, 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 no te vayas. Yolanda, si quieres que nos sigamos viendo ocasionalmente, debes evitar hablar del pasado. Sí, como digas. La verdad, no sé qué ganas con eso. ¿Qué es lo que quieres? Lo único que quiero es recuperar el amor de un hombre. Y ese hombre eres tú. ¿Entonces todos los hombres son tracaleros? Traicioneros. Y lo digo porque lo son. Todos en algún momento te van a mentir o te van a engañar o te van a dejar. No avientes, pero hasta mi papá y mi tío Leonardo. También. ¿Y mi tío Claudio? Todos, Nina, todos. No te creo. De seguro mi mejor amigo que es este Carlitos no me miente. Hoy les pongo en la onda. Y tú lo dices porque estás enojada. No, Nina, no estoy enojada. Estoy triste porque mi vida es un desastre. Nunca voy a volver a ser modelo. ¿Lo dices por el video? Es que todos mis compañeros lo vieron. Sí, Nina. Todo México lo vio. Y para colmo, Ricardo se va a casar con Valentina. Valentina. Estoy muy triste. Ya deja la azúcar. Pero, ¿qué no? ¿Valentina se iba a casar con Claudio? Sí. ¿Y Ricardo es el que entró a la boda? Sí. Y Valentina se va a casar con él. Yo sé que no se ama. Él me lo demostró cuando me... cuando me habló de ella. Y no se le veía ninguna emoción en los ojos. Ay, tía Cam. Pues ahora sí no sé qué pasa. Pero, ¿tú qué pulgas tienes en ese circo? Ay, Nina. Es que yo estoy profundamente enamorada de Ricardo. Sangre en la arena. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? No le puedo hacer esto a Ricardo. Quizá después sea momento de que conozca a su papá, pero no hoy. Brindo por nuestra nueva unión y espero que permanezcamos juntos por muchos, muchos años. Salud. Salud. Diséñame que quiero ser todo lo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!